A mí me gustaba mucho para tenerlo de fondo, eh. Yo a veces también lo he llegado a hacer. ¿Se ve mucho este juego? En YouTube. En YouTube sí. Porque hay una comunidad súper... ...interesada en el rollito científico que... ...de gestión. Al final este es el juego, ¿vale? Este juego tiene... ...tiene todo. ¿Sabes? Es como... ...es como el carbón, tío. Mira todo esto. Todo esto está lleno de carbón, tío. Aunque no lo puedes agotar. No te creo. Me he dejado laidez de la luz y me la he dejado... ...en mi caso aquí te lo estoy hablando. Lo que voy a abrir... ...no es que a mí me pasa un problema con ese tipo de juegos. A mí me gustan, pero yo soy de los que se cansan rápido, ¿sabes? Por ejemplo, este sí que me está viciando, pero porque si me aburro de esta zona... Si me aburro de esta zona... Me voy a la zona de carbón, o me voy a la zona de petróleo, o creo una nueva zona para balas... O hago lo que voy a hacer... Bueno, aquí no, aquí hay más hierro... Que será... Vaciar esta isla y poner todo esto de paneles solares. He he... Y ya está. Y ya está. Y con sus dos cojones ha contestado Ubisoft con un extra de la historia de... Es que este personaje está basado en este personaje histórico que sí que existió. Y ya está. 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 El poderoso señor feudal japonés del siglo XVI, que fue el primero de los tres unificadores de Japón. En 1579, su llegada a Kyoto, la capital en esa época, causó tal sensación que la gente se trepaba una encima de la otra para poder verlo aunque fuera por un segundo. Y algunos murieron aplastados del intento, cuenta el historiador. ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.